Uno estar fuera de cualquier altura y dentro de ellas. ¿Por qué? Anoche estábamos en Cali en tremenda discoteca. A mí me da igual, bajame de un avión para montarme en un burro. Así igualito, igualito, igualito. Chévere, disfruto igual, disfruto, igualito. Chévere, disfruto igual, disfruto igual, disfruto igual, disfruto igual. Chévere, disfruto igual, disfruto igual, disfruto igual. Chévere, disfruto igual, disfruto igual, disfruto igual. Chévere, 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 disfruto igual, disfruto igual. Arriba Durey, ¡arriba! Arriba Durey Arriba Cartagena, el reglado nacional Junto a la canistrada, la balada y el nera Amorando a la playa, recente en comisiones ¡Aquí te va a doy la! Arriba Barranquilla, el fondo canavales La batalla de flores, la lagra parada Como un sol y costero, todos los filos y filas populares Que nos invito al baile, ese hermoso festival Porque como en San Coño, en un lleno de los dioses Que vayan en Gustavo, por ese baile ¡Aquí te va a doy la! 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 El sabor original del rey de los pueblos, Fonit Ortiz Bailando pero bacano, en busca de ella En busca de ella y llegó la hora de complacerlo, mis hermanos Más vale tarde que nunca ese negrito que se cree Hola, mi pueblo